¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme más, voy para despertarme. Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás y amado Dínimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como fin de estadio. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día mostrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces el 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Gloria al Señor, aleluya. Bendita es la palabra del Señor, ¿verdad? Y el que cree en él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor, esa es nuestra confianza, hermanos, en el Señor. Y por eso nosotros nos gozamos en nuestro Señor, aleluya. Vamos a orar, que sea, en manos del Señor, tomando la dirección en nuestras vidas, en todo lo que hagamos en esta noche. Gloria al Señor. Padre nuestro, amado Rey de la Gloria, venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias. Dándote, oh Señor amado, la gloria y la honra, Señor. Oh Padre celestial, Dios de la gloria, porque creemos en ti, en tu verdad, oh Dios del cielo. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos das feo, Señor, para seguir creyendo en ti, Padre celestial. En esta noche, Señor, perdona las ofensas de cada uno de nosotros, oh Padre santo de la gloria. Toma el control, Señor, del corazón, de la mente. Oh Señor, de nuestras actitudes en este momento, Padre celestial. Que estamos aquí, Señor, congregados, aquí en este tu santo templo, Padre, que hemos venido, oh Señor, para darte a ti, Señor amado, la gloria y la honra, Señora. Que tú cumples, Señor, tus promesas en gloria, Señor, con tus hijos. Oh Señor, que tú nunca nos has dejado, Padre santo, y por eso te agradecemos, te bendecimos. Estamos aquí, Señor, amado, aleluya, dando de ti, Señor amado, el honor, porque tú mereces el honor, porque tú mereces, oh Dios del cielo, aleluya, Señor, todo lo bueno que haya, Señor, en nuestros corazones. Oh Dios mío, bendecimos, gloria, Señor, tome el control ahí, Señor, mire esa puerta, Padre santo. Oh Dios mío, Señor, a tus hijos, que vienen en camino, Padre santo, quita los tropiezos, oh Señor, para que puedan estar a tiempo, Señor, en su casa, Padre santo. Oh bendito Rey de la gloria, para que se gocen, oh Señor, juntamente con todos nosotros, desde el principio al fin, Señor, que todo lo que hagamos en esta hora, oh Señor, sea bueno, sea grande, sea excelente. Oh bendito Rey de la gloria, aleluya, esas alabanzas, Padre santo, quieren al trono de tu gracia, Señor, oh Padre, que con el corazón, con el entendimiento, oh Padre celestial, te adoremos, te cantemos, bendito Rey, oh Padre, Señor, para que se trae, Señor, esa oración de la sorprenda, ese canto especial, Padre. Oh Señor, seas tú ayudando a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, oh Padre santo, bendito, por tu palabra, que ya es bendita, Señor, usa tu siervo, oh Padre santo. Oh Dios, conoce la necesidad, Señor, que cada uno trae en esta noche, sea tú, Espíritu Santo de Dios, Señor, guiándonos en el nombre de Jesucristo, oh Padre celestial, así, Señor, encomendamos, señores de servicio, Padre santo, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, y gocémonos, hermanos, en la presencia bendita de nuestro Señor, aleluya. ¡Mamé, mamá! ¡Mamá! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito es el Señor! ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Porque el Señor nos dio a su ofrezco, en el nombre de Jesucristo! Pues, para bendecirnos, Padre, en el nombre de Jesús, toma, Señor, el control de ese servicio, Señor, y recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, venimos a adorar, Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 ¿ si no? así por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Gracias. 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 espiritual y el material siempre se necesita verdad para que estas puertas permanezcan abiertas en el tiempo especial yo este tiempo yo este tiempo yo este tiempo y a ella mucho más porque el señor verdad les ha ayudado muchísimo Dios te bendiga hermanos Aleluya Voy a cantar una alabanza Se llama que vengo a decir Oh, gloria a Dios Aleluya Que vengo a decir Que vengo a decir Oh, gloria a Dios Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Que vengo a decir 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 Que te amo, Señor Te adoro, Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Que el corazón te ama Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo, Señor Que te amo, Señor Te adoro, Señor Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Oh, mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Que no, mi Salvador Que yo te amo, Señor Te adoro, Señor Con el corazón Yo te amo, Señor Te adoro, Señor Con el corazón Nuestro Dios, hermanos Merece otro aplauso Estos son los instrumentos Verdad Que se dejan usar Del Señor La gloria y la honra Hermanos Sea verdad Para nuestro Dios Aleluya Y Gloria al Señor Dejo el tiempo Con nuestro pastor Verdad Para escuchar La bendita palabra Del Señor En esta noche Que el Señor Nos trae, verdad Gloria a Dios Aleluya Bienvenido a nuestro hermano Verdad Que está aquí con nosotros Amén Gloria a Dios La gloria y la honra Nuestra Dios Vamos Buscando en su libro Ya, hermanos Hermanos El primer libro De los reyes Hoy vamos a estar aprendiendo Algo muy interesante Muy importante A nuestra vida cristiana Amén Y es el El poder de la fe El poder de la fe De la obediencia Y la fidelidad de Dios Tenemos un Dios fiel ¿Verdad? Para mí Dios Ha sido muy fiel Gloria a Dios Aleluya Hace unos minutos Hace unos minutitos Recibí la palabra Del Señor Mensaje de Dios Creo Y lo recibo Gloria a Dios Creo en la fidelidad De esa palabra Gloria a Dios Dios va a manifestar Dios va a manifestar Esa fidelidad A su tiempo Porque él tiene El control ¿Verdad? De todo lo que Él nos dice Si usted tiene fe Y obedece A la palabra de Dios Va a provocar La manifestación De la fidelidad De nuestro Dios Gloria a Dios Si es en una prueba Si es en una necesidad Si es en una aflicción Si hay angustia En su corazón Crea Tenga fe Y mueva La fidelidad de Dios A su vida Primero de Reyes Capítulo 17 Vamos a mirar La historia De dos personajes Una mujer Y un hombre Totalmente Diferente Los dos El hombre Es un fiel Mensajero De Dios La mujer No Una mujer Que en esa situación En la que Se encontró Con el mensajero De Dios Estaba en una situación Muy Lamentable Muy triste En total Miseria Y a través De estas dos personas Vamos a conocer Amados hermanos Lo que es El poder de la fe De la obediencia Y vamos a conocer La fidelidad De Dios Hablo de Elías Y aquella mujer Viuda En la ciudad De Zarepta Amén Muy bien Entonces vamos a mirar Del versículo Ocho En adelante Gloria a Dios Aleluya Y dice En honra al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Dice así la palabra Preste buena atención A estos versículos Vino luego A él Hablando de Elías Palabra De Jehová Diciendo Una orden Fíjense bien Una ordenanza divina Levántate Vete a Zarepta De Zidón Y vas a morar Ahí Le dijo el Señor He aquí Yo he dado Orden Ahí a una mujer Viuda Que te sustente Aleluya Entonces Él se levantó Y se fue A Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad De aquí Una mujer Viuda Que estaba ahí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que yo beba Le dice Yendo ella Para traérsela Él la volvió A llamar Y le dijo Ah También te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu mano Y ella respondió Dignamente Y verdaderamente Vive Jehová Tu Dios Le dijo Así Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente Un puñado De harina Tengo En la tinaja Y un poco De aceite En una vacila Y ahora Yo recogía Dos leños Para entrar Y prepararlo Para mí Para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir Había sequía Había hambruna Por las palabras Que el mismo profeta Había declarado Tiempo antes Elías Le dijo Piense bien En esto Promesa ¿Verdad? No tengas temor Le dijo Ve Haz como Has dicho Pero hazme A mí Primero De ella Una pequeña Torta Cocida Debajo De la ceniza Y tráemela Y después Harás para ti Y para tu hijo Y aquí está Otra promesa Porque Jehová Ella y su casa Y ella y su casa Muchos días Con un puñado De harina Y un poquito De aceite Que era lo último Que había En la casa De la viuda Muy bien Y la harina Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a la palabra Que Jehová Había dicho Por Elías Después de estas cosas Aconteció Que cayó Enfermo El hijo Del ama De la casa Y la enfermedad Fue tan grave Que no quedó En el aliento De vida Y ella dijo A Elías Que tengo yo Contigo Barón de Dios Has venido a mi Para traer a memoria Mis iniquidades Y para hacer morir A mi hijo Y él le dijo Dame acá Tu hijo Entonces Él lo tomó De su regazo Y lo llevó Al aposento Donde él estaba Y lo puso Sobre su cama Y clamando A Jehová Dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda En cuya casa Estoy hospedado Has abrigido Haciéndole morir A su hijo Y se entendió Sobre el niño Tres veces Y clamó A Jehová Y dijo Jehová Dios mío Te ruego Que hagas Volver El alma De este niño A él Y Jehová Escuchó La voz De Elías Y el alma Del niño Volvió a él Y resucitó Revivió Dice Tomando luego Elías Al niño Lo trajo Del aposento A la casa Y lo dio A su madre Y le dijo Elías Mira Tu hijo Vive Entonces La mujer Dijo A Elías Ahora Conozco Que tú eres Varón De Dios Y que la palabra De Jehová Es verdad En tu boca Padre En el nombre De Jesucristo Exponemos esta palabra Señor amado Aquí A tu santo espíritu Para que sea Señor amado Esta bendita palabra Hablando a nuestra vida Considera Señor Nuestras limitaciones De entendimiento Abre nuestro entendimiento Señor A tu palabra Y añádele Señor Amado Esa bendición Que tú tienes Para cada uno De tus hijos A través del mensaje Señor De esta poderosa Y santa palabra Pon en nuestro corazón Señor amado Ese entusiasmo Padre santo De atender Señor Y atesorar Padre Ese consejo Maravilloso Que tú tienes Para tu pueblo A través de tu Bendita palabra Nos exponemos Señor amado A tu palabra Exponemos nuestro corazón A tu palabra Y te damos gracias También por tu amor Y tu misericordia Por tu fidelidad Señor amado Nos declaramos En este instante En este lugar En absoluta libertad Por esa poderosa Palabra Y por la sangre De tu madre Y por la sangre Por tu hijo Jesucristo Para atesorar A atender Señor amado Tu mensaje Damos honra Y gloria A ti solamente En el nombre Poderoso De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Siéntense Amados de Dios Amados de Cristo El poder De la fe La obediencia Amados hermanos Y la fidelidad De Dios Esta es una historia Impactante Amén Si reflexionamos Consideradamente En ella Amados hermanos Es algo Impactante De fe De obediencia Y provisión Divina Eso es lo que Encontramos Aquí en este Capítulo Diecisiete De primera De reyes Esta mujer Viuda Nos enseña Amados hermanos La fidelidad De Dios Y el poder De fe De la fe En acción La fe Tiene que tener Acción No solamente Puedo decir Yo creo Yo tengo fe Y no acciono Porque entonces Estaría Amados hermanos Como deteniendo Esa fidelidad Amados hermanos Y esa provisión Que viene De nuestro Dios Muy bien Vamos a considerar Unos puntos Muy importantes Con base A cada uno De los versículos Que ya consideramos Y en el punto Número uno Encontramos La dirección De Dios En el versículo Ocho Y nueve Miramos La palabra De Jehová Diciendo A su mensajero Levántate Y vete Le dice El arroyo Donde El tiempo Antes había Llegado El profeta Se había secado Y ahora Tenía que Movilizarse Tenía que Cambiar De dirección Y el señor Le estaba dando La dirección Exacta A donde Tenía que ir Porque ahí El señor Quería manifestar Su poder Su amor Su gracia Su misericordia Y ante todo Su fidelidad A través de la fe Y la obediencia Tanto del profeta Como de la mujer Viuda Aleluya Gloria a Dios Es impresionante La dirección Dios No te va a llamar Sin antes decirte A donde Quiere que vayas Amén Aleluya Dios no te va a ordenar Sin antes decir Que debes hacer Para honra y gloria De su nombre Porque es perfecto El control Que Dios tiene Sobre la vida De sus hijos Es perfecto No hay sombra De variación No hay duda alguna Amados hermanos De que nuestro Dios Es perfecto No nos equivoquemos Con la duda Amén Si somos creyentes De esta maravillosa palabra También accionemos La fe Y la obediencia A esta bendita palabra Va a provocar Amados hermanos El Alcanzar Las promesas De Dios ¿Por qué? Por su Fidelidad Dios es fiel Aleluya Diga conmigo Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel Él es fiel Aquí vemos Amados hermanos En este punto La dirección de Dios En el versículo 8 y 9 Que Dios dirige a Elías Y le ordena Que vaya A Zareta Zareta era una ciudad Fuera de Israel Donde una mujer viuda Sería Su proveedora Con lo que tenía Amados hermanos Iba a proveer Alimento Para el mensajero De Dios Lo que llama la atención Es que esta mujer Creyó Amados hermanos Primeramente Y obedeció A la palabra Que Dios Envió a ella A través de El profeta Y mensajero Elías No tuvo duda No renegó En ningún momento Solo habló Amados hermanos Coherentemente Con la verdad Porque le dijo Que era lo que tenía En su casa Pero en ningún momento Le dijo la mujer Sigue tu camino No te detengas En mi casa Porque aquí No hay más No La mujer Creyó Tuvo fe Y obedeció Al mensaje Que Dios Le envió A través de Su mensajero La viuda Sería La proveedora Con lo poco Que tenía Un puñado De harina Y un poco De aceite Gloria a Dios Aleluya Este mandato Amados hermanos Parece ser Inusual Porque Zarepta Estaba En territorio Pagano Y la mujer Era una viuda Muy pobre Sin embargo Amados hermanos Dios Tiene un plan Perfecto Y sus caminos Son más altos Que los nuestros En el punto Número dos Encontramos La obediencia Del profeta Cuando Dios Hable a tu vida Procura Obedecer Pronto Hay 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 Bendición A través De la Obediencia Aleluya A todo Padre Terrenal Le gusta La obediencia En sus hijos ¿Verdad? A mi me gusta Que mis hijas Me obedezcan A cada uno De ustedes Que son padres De familia También les gusta Que sus hijos Obedezcan Ahora Nuestro padre Celestial Que es Perfecto Amados hermanos En todo También A él le gusta Y es de su agrado Que sus hijos Le obedezcan Cuando él les Habla Y no hay Nada más Bonito Voy a decirlo Que ser Hijos de honra Para nuestro Padre celestial La obediencia El versículo Diez Lo declara Amados hermanos Gloria Sea Al Señor Nuestro Dios Entonces Elías Se levantó Y se fue A Zareta Y cuando llegó A la puerta Dice Ya ustedes Acaban de escuchar Ahí estaba La mujer Viuda Visible Inmediatamente El profeta La miró Y se dirigió A ella Para dar El mensaje Que Dios Tenía Para la mujer Pero la ordenanza El mensaje Era algo Inusual Como Dios Manda A alguien Amados hermanos A quitarle De lo poco Que tiene alguien El plan De Dios Estaba ya Trazado Y era un plan Perfecto De amor Y de misericordia Gloria a Dios Aleluya Esto a mi Me llama mucho La atención Zareta Dije Donde estaba Verdad Y cual era El plan De Dios En el punto Número dos Dije que Encontramos La obediencia Elías Obedeció Inmediatamente Sin cuestionar Elías Elías Sabía De la situación De escasez Que había No solo En esa ciudad Sino en todo El territorio Porque él Había hablado No lloverá Dijo Elías ¿Verdad? Sí, amén Durante un tiempo Sino por mi Palabra Dijo Aleluya Él sabía De lo que Estaba Ocurriendo En esa ciudad Lo que No sabía Era En qué Situación Se encontraba La viuda O qué Tenía La viuda Para ser Su proveedora Hasta que Ella Se lo declaró Entonces Él Ya supo De qué Se trataba No cuestionó Eso sí Llama la atención Y es digno De Atesorar O llevar En nuestro corazón La obediencia Sin cuestionar No puedo No me va a quedar Tiempo Porque tengo Un compromiso Si Dios Te habló Obedece Por sobre Todas las cosas Y entonces Mirará La manifestación De su Fidelidad Tú Pones en prioridad La obediencia A la palabra De Dios Y Él te pondrá De la misma manera Gloria a Dios Aleluya Él va a manifestar Su Fidelidad A tu vida Cuando obedezcas A su Palabra Por eso Es muy importante Tener Conocimiento Amados hermanos A través de la lectura De la Biblia Si yo no leo La Biblia ¿Cómo voy a conocer? Lo que Dios Me dice O lo que Dios Quiere decir A mi vida Lo ignoro Solamente sé De lo poco Que en la iglesia Se nos predica Pero si en casa Yo ocupo tiempo Para escudriñar Las escrituras Entonces voy a saber Verdaderamente Con más amplitud Lo que Dios Es para mi vida Y que quiere Para mi vida El Señor Nuestro Dios Santo La obediencia De Elías Es ejemplar Amados hermanos Él no dudó Ni cuestionó El mandato De Dios Se levantó Inmediatamente Y fue a donde Dios Le envió En nuestra vida Cristiana Debemos aprender A obedecer A Dios Como dije Con la misma Disposición Confiando En que Nuestro Dios Tiene el control Nuestro Dios Tiene el control De nuestra vida En el punto Número tres Encontramos La petición Y yendo a ella Para traérsela Cuando le pidió El agua La Él La volvió A llamar Y le dijo Ah te ruego Le dice La petición Que me traigas También un bocado De pan Elías Tenía hambre Y ahora Miramos La fe Miramos También La humildad Amados hermanos Y como la mujer Viuda Creyó Como obedeció También Amados hermanos Sin titubear Sin renegar Y eso fue Lo que provocó La grande Bendición Y el grande Milagro De que la harina No se escaseara Por mucho tiempo Dice Y el aceite No mengó También por mucho tiempo Eso es un poder Milagroso Amados hermanos No dice No dice que le llenó Muchas tinajas O que le llenó Muchas vasijas No La misma vasija La misma tinaja Permanecía En la misma medida Que cuando llegó El profeta de Dios Aleluya Y todos los días La mujer sacaba Harina Y sacaba Aceite Y todo permanecía En la misma medida Ese es nuestro Dios Gloria a Dios Aleluya Dios Y bien Esta petición Es totalmente Inusual Amados hermanos Dada la situación De la viuda Pero es una Prueba De fe Tanto para ella Como para el profeta De Dios En el punto Número 4 Encontramos La realidad De la escasez Era real La escasez La mujer No estaba Mintiendo Ahí en el versículo 12 Miramos lo que la mujer Habló Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo pan Cocido Solamente un cuñado De harina Tengo en la tinaja Y un poco de aceite En la vasija Y ahora recojo Dos leños Para entrar a casa Cocer un poco De Bocado De pan Un pan Para mí Para mi hijo Y no va a haber Para mañana Harina Ni aceite Es todo lo que queda Y luego nos vamos A dejar morir Porque no ha llovido Y no se sabe Cuando va A llover Santo Dios Que situación Entonces Es cuando miramos Amados hermanos La palabra El mensaje De Dios A la mujer A través de Elías No tengas temor Le digo No tengas temor Pero como no voy a tener temor Si ya no hay más Y ahora hasta más poco Voy a comer yo y mi hijo Porque tengo que darte También a ti Pero no negó Amados hermanos No renegó No titubeó Y eso provocó El grande amor Y fidelidad De Dios A su vida La viuda Responde con honestidad Su situación Era desesperante La escasez Y la necesidad Eran reales Pero en esos momentos Amados hermanos Es cuando Dios Se glorifica Al máximo En el punto número 5 Encontramos la promesa Del sustento Y de eso habla El versículo Número 13 Alabado sea Cristo Elías le dijo No tengas temor La promesa De Dios Estaba acompañada De una instrucción Perfecta Necesitamos ser Instruidos Amados hermanos Por nuestro Dios Pero a mi nunca El Señor me habla Podría usted decirme Como no Si usted no ha experimentado Que el Señor le hable Es porque no lee la Biblia Cuando usted abre su Biblia Dios abre su boca Y le habla Eso es real Habla Abra su Biblia Donde usted quiera Y ahí Dios le habla Ya de obedecer Tener fe Es otra cosa Pero Dios Nos habla A través de toda La Biblia Desde el principio Hasta el final Alabado sea Cristo La promesa De Dios Estaba acompañada De una instrucción Priorizar Priorizar Amados hermanos La obediencia A Dios Es muy importante Elías le asegura A la mujer Que no Tuviera temor Y esto Amados hermanos Es un recordatorio Para nosotros Un recordatorio Poderoso De que En nuestras pruebas Dios Nos llama A confiar En Él Y no temer No temes Por cualquier Cosita No temas Por cualquier Prueba Si Dios La ha permitido Él Te saca De la prueba Si tienes fe Y obedeces A su palabra Él te saca De la prueba No importando 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 Cuál sea la prueba En el punto Número seis Encontramos La palabra De Dios Versículo catorce Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así Para ti mujer La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminurá Esa era La palabra De Dios Para aquella Mujer Elías Le da la promesa De Dios Y ella creyó Y ella obedeció Cuando le dice El profeta Tráeme a mí Primero Porque a ti Primero Si primero Soy yo Y mi hijo No No respondió De esa manera La mujer Sabía que El Dios De Elías Le estaba Enviando mensaje A ella Gloria a Dios Y obedeció Y creyó Tuvo fe Amados hermanos Y eso es lo que A mí me llama La atención Provocó Conmovió Amados hermanos El amor Y la misericordia De Dios Y se manifestó La fidelidad De Dios A la vida De ella ¿Cómo no se va A manifestar La fidelidad De Dios A nosotros Que somos Sus hijos? Amén Tiene que manifestarse La fidelidad De Dios A nuestra vida Como hijos De nuestro Padre celestial Elías Le da la promesa De Dios Aquí la palabra De Dios Amados hermanos Trae esperanza Y trae seguridad Las promesas De Dios Son siempre Fieles Y verdaderas Aleluya Gloria a Dios Aleluya En el punto Número siete Encontramos Fe En acción Lo que mencionaba Al principio El versículo 15 Lo declara La viuda Actuó En fe Su fe No fue solamente Amados hermanos En palabras Sino en acciones Accionó rápido Sin duda Al mensaje Que Elías Le daba Ella confió En la promesa De Dios Y actuó En consecuencia Amados hermanos Mostrando Que la fe Sin obras Es muerta En el punto Número ocho Encontramos La provisión Milagrosa Versículo 16 Lo declara La respuesta De Dios A la fe De la viuda Fue Asombrosa Dios Proveyó De manera Milagrosa Dios Cumplió Su promesa Fielmente La provisión De Dios Fue Constante Y suficiente Para todas Sus necesidades Y para Mucho tiempo En el punto Número nueve Encontramos Amados hermanos A Dios Como proveedor Dios es Nuestro proveedor Amén Él es nuestro Proveedor Si has Experimentado Escasez En algún Momento De tu vida Acuérdate De esta historia Acuérdate De este mensaje Acuérdate De estas promesas Acuérdate De la dirección Que Dios Dio a su mensajero Y el mensaje Que envió Aquella mujer Pobre Dios Es nuestro Proveedor Yo recuerdo Cuando Dios Me dio dirección Y orden De lo que tenía Que hacer No me fue fácil Pero Pude obedecer Amados hermanos Y he contemplado Ya por 25 años La fidelidad De Dios A mi vida Al principio Hubo abundancia Abundantemente Por aquí Y por allá Y pura felicidad A mi vida Por haber obedecido Pero luego Vino la prueba Hubo escasez Pero no Renegué En ningún Momento En ningún Momento Le dije Señor No Te equivocaste No soy yo Busca otro No Seguí adelante Creyendo En esta palabra Él es Nuestro Proveedor Y así El Señor Ha venido Cumpliendo Con su palabra A mi vida Él es Tu proveedor Cuando haya Escasez No te obligas No te angusties Acuérdate De lo que Ocurrió Con esta Mujer Extremadamente Pobre Solamente Hay que Tener Fe Hay que Creer Y hay que Obedecer Al mandato Divino De nuestro Dios Fue asombrosa La respuesta De Dios A la vida De esta mujer Dios Proveyó Milagrosamente Cumpliendo Su promesa Fielmente Y la promesa Y la provisión Fue constante Y en el punto Número nueve Encontramos A Dios Como proveedor Le dije ¿Verdad? Esta historia Amados hermanos Nos recuerda Que Dios Es nuestro proveedor Le digo Una vez más Y otra vez más Él conoce Nuestras necesidades Eso es verdad Él las conoce Perfectamente No podemos decirle No No señor No es eso Lo que necesito No Él conoce Perfectamente Cual es La necesidad En nuestra vida Alabado sea Su nombre Aleluya Gloria a Dios Conoce Y es fiel Para suplirlas Cuando confiamos En Él Esa es La diferencia Si tenemos Necesidad Y estamos Llenos de duda Entonces vamos A detener La manifestación De esa fidelidad A nuestra vida La viuda De Zareta Amados hermanos Nos enseña Que aún En los momentos De mayor necesidad La fe Y la obediencia A Dios Nos llevan A experimentar Su provisión Y cuidado Dios tiene cuidado De ti Todos los días Así como estuvo Con Israel En el desierto De día y de noche Así Él quiere Estar en tu vida Todos los días No hay un solo día Que Él Se descuide De la vida De sus hijos Nosotros somos Los que podemos Descuidarnos Él no Porque Él Ha prometido No descuidarse De nosotros Entonces De esta historia Aprendemos De la fe Y la obediencia Amados hermanos De Herías Y la viuda Confiemos plenamente Le digo una vez más En la fidelidad De nuestro Dios Esa es la historia De Elías Y la viuda De Zarep Gloria a Dios Aleluya Ahora miramos la otra Aquí no vamos a mirar A un hombre Y una mujer Viuda No, aquí vamos a mirar A un hombre Y un pueblo Déjenme compartir Con ustedes La Biblia Josué capítulo 6 Aquí tenemos La historia De Josué Y un pueblo También necesitado De victoria Josué capítulo 6 Versículo 2 En adelante Mas Jehová Dijo a Josué Mira Yo he entregado En tu mano A Jericó Y a su rey Con sus varones De guerra Rodearéis Pues La ciudad Todos los hombres De guerra Yendo alrededor De la ciudad Una vez Y esto haréis Durante 6 días Y 7 días Y 7 sacerdotes Perdón Llevarán 7 bocinas De cuernos De carnero Que vienen siendo Lo que nosotros Conocemos ahora Como shofar Amén Delante del arca Y al séptimo día Daréis 7 vueltas A la ciudad Y los sacerdotes Tocarán los shofar Y cuando toquen Prolonga Prolongadamente El cuerno De carnero Así que oigáis El sonido De la bocina Todo el pueblo Gritará A gran voz Orden Y el muro De la ciudad Caerá Promesa Entonces subirá El pueblo Cada uno Derecho Hacia adelante Llamando pues Josué Hijo de Nun A los sacerdotes Les dijo Llevarán Del arca Del pacto Y 7 sacerdotes Lleven bocina De cuernos De carnero Delante del arca De Jehová Y dijo el pueblo Pasad Y rodead La ciudad Y los que están Armados Pasarán delante Del arca De Jehová Y así que Josué Hubo hablado Al pueblo Los 7 sacerdotes Llevando las 7 bocinas De cuerno De carnero Pasaron delante Del arca De Jehová Y tocaron Las bocinas O los shofar Y el arca Del pacto De Jehová Los seguía Y los hombres Armados Iban delante De los sacerdotes Que tocaban Las bocinas Y la retaguardia Iba tras El arca Mientras Las bocinas Sonaban Continuamente Y Josué Mandó al pueblo Diciendo Vosotros O ustedes No Gritarán Ni se Oirá su voz Ni saldrá Palabra De su boca Hasta el día Que yo Os diga Grital Entonces Gritarán Así que Él hizo Que el arca De Jehová Diera una vuelta Alrededor De la ciudad Y volvieron Luego Al campamento Y ahí Pasaron la noche Y Josué Se levantó De mañana Al siguiente día Y los sacerdotes Tomaron el arca De Jehová Y los 7 sacerdotes Llevando Las 7 bocinas De cuerno De carnero Fueron delante Del arca De Jehová Andando siempre Y tocando Las bocinas Y los hombres Armados Iban delante De ellos Y la retaguardia Iba tras El arca De Jehová Mientras las bocinas Tocaban Continuamente Así dieron Otra vuelta A la ciudad El segundo día Y volviendo Al campamento Y de esta manera Hicieron durante 6 días Al 7 Primo día Se levantaron Al Despuntar Amados hermanos El alba O sea Cuando empieza Desapanecer Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera Siete veces Solamente Este día Dieron vuelta Alrededor de ella Siete veces Y cuando los sacerdotes Tocaron las bocinas La séptima vez Josué Dijo al pueblo Ahora si Lo que les había ordenado Momentos antes Ahora si griten Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Y será la ciudad Anatema A Jehová Con todas Las cosas Que están En ella Solamente Algunos de ustedes Saben la historia De una mujer Prostituta Llamada Raab Solamente Raab La ramera Vivirá Con todos Vivirá Anatema Orden No toquen Ni tomen Alguna cosa Del anatema Orden No sea Que hagáis Anatema El campamento De Israel Y lo turbéis Mas toda La plata Y el oro Y los utensilios De bronce Y de hierro Sean Consagrados A Jehová Y entren En el tesoro De Jehová Y luego Nos encontramos Amados hermanos Con un hombre Llamado Acá Este no Obedeció Y le llamó La atención El oro Dice Y un manto Muy bonito Egipcio Y un lingote De oro A saber De qué tamaño Ahí dice Y tomó De lo que Se le había Ordenado No tomar O sea No hubo Obediencia Y como no Hubo Obediencia Enfrentaron Terribles Consecuencias No solamente Ellos Sino Todo El pueblo Porque después De eso Dios los envió A tomar una Pequeña ciudad Llamada Hay Pero como No hubo Obediencia Dios Tampoco Les dio La victoria Una Pequeña ciudad Los derrotó Y Dios Le declaró A José ¿Cuál Cual era Cual era La causa De dicha Derrota ¿Por qué No nos Diste La victoria Si nos La distes Con otras Ciudades Grandes ¿Por qué No nos La distes Con esa Ciudad Pequeña No Habían Obedecido A la Palabra De Dios La lección Que aquí Encontramos Es de la Conquista De Jericó Fe Obediencia Y fidelidad De Dios Amos hermanos En nuestra Vida Cristiana Y esto Es verdad Ustedes Lo saben Vamos A enfrentar O enfrentamos Diferentes Obstáculos Y desafíos Que En algún Momento Podrían Parecer Imposibles De superar Ah No puedo Ya no sé Qué hacer Con esto Pensamos Acuérdese Sus pensamientos No son Los pensamientos De Dios Amén Aleluya Los pensamientos De nuestro Dios Son más altos Que los nuestros Gloria a Dios Sin embargo Amados hermanos En la historia De la conquista De Jericó Nos enseña Que con Dios A nuestro O de nuestro lado Ninguna muralla Es demasiado alta Ni tampoco Ningún obstáculo Es imposible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si tienes fe Aleluya Todo será posible Si obedeces A la palabra A la palabra De Dios No nos confiemos Demasiado Nuestro Padre Celestial Así como nosotros Terminalmente Hablando Tenemos un carácter Él también Él también Tiene un carácter Y nos lo relata Aquí en la Biblia No nos confiemos Nuestro Dios Tiene un carácter Conozcámoslo Y obedezcamos Y obedezcamos Cuando Él nos Hable Con su carácter Él es muy amoroso Es tierno Gloria a Dios Es compasivo Aleluya Es misericordioso Aleluya Pero también es severo Aleluya Aleluya Esto no es para Afligirlos Ni para asustarlos Es para que nos Sometamos A lo que Verdaderamente Somos Somos cristianos Somos creyentes Somos hijos De Dios Entonces Nuestra responsabilidad Es vivir Ajustados A sus ordenanzas Sometidos A su carácter Obedeciendo Y provocando La fidelidad De Dios A Dios No le simpatiza La desobediencia De sus hijos Amén Aquí nos relata La Biblia Lo que sucedió A este hombre Llamado Acán Fueron Apedreados Y quemados Todo lo que Tenían Todos sus hijos Toda la familia Fueron consumidos Por los mismos Hermanos Esa fue la orden De Dios Por no haber Obedecido Ese Ese carácter De Dios Nadie lo quiere Entonces Si no lo queremos Seamos obedientes A su Bendita palabra Gloria a Dios Alabado sea Cristo Muy bien Aquí vamos a tocar También Otros puntos En el punto Número uno Encontramos la promesa De Dios Para la victoria Y ahí está En el versículo Dos La esencia A este punto Dios prometió A Josué Amados hermanos Que entregaría La ciudad De Jericó En manos De Israel Esta promesa No se basaba En la fuerza Del ejército De Israel No Sino en el poder Soberano De Dios Para cumplir Su palabra Ahí estaba basada Amados hermanos La promesa Y la victoria En el punto Número dos Encontramos El plan de Dios Para la conquista También Está ahí En el versículo Dos Dios Dios Dio a Josué Un plan Aparentemente Como en el anterior Extraño ¿Por qué extraño? Marchar alrededor De los muros De Jericó Durante seis días Y luego En el séptimo día Dar siete vueltas Y hacer sonar Las trompetas Eso era algo extraño Se necesitaba De un ejército Poderoso De guerreros Valientes Y diestros Para la conquista Pero Dios No ocupó Eso No quería Él ocupar Eso Acuérdense No es con ejército Ni con espada Dice verdad Aleluya Sino con el poder De Dios Gloria a Dios Aleluya No usaron Lanza No usaron Dinamita No usaron Nada De esas Armas militares Solamente Usaron Lo que Dios Les dijo Que usaran Unos Unas trompetas Y luego En el séptimo día Unos gritos Vive Jehová Seguramente Aleluya Dios Esa fue la La creciente Esa fue la dinamita Para que los muros Se derribaran El plan El plan de Dios Para la conquista Extraña Extraño El plan Este plan Amados hermanos Desafiaba La lógica Humana Pero era La voluntad De Dios Para que Para mostrar Su poder A través De la fe Obediencia Y fidelidad En el punto Número tres Encontramos Obediencia A la voluntad De Dios Esto es Maravilloso Si tu obedeces A la voluntad De Dios Vas a estar En victoria Vas a encontrar Victoria Vas a experimentar Victoria Vas a experimentar Vas a mirar En tus manos La promesa De Dios Las promesas De Dios Son alcanzables Para sus hijos Pero hay requisitos A cumplir Para alcanzarlas No se pueden obtener Así A nuestra manera De pensar No Creyendo que Dios Es poderoso Que es amor Que es fiel No se necesita Solamente De saber eso Se necesita Otros requisitos Otras características Que nos identifiquen Como su pueblo Obediencia Fe Humildad Y una lista enorme Podría mencionarle Gloria a Dios Aleluya Prioridad Pones a Dios En primer lugar En tu corazón Y así te pone Él Santo Dios Aleluya Ayúdanos ¿Cuál es tu prioridad En estos días? ¿Cuál es tu prioridad? La alabanza La adoración El ayuno La lectura bíblica La adoración ¿Cuál es mi prioridad? La telenovela ¿Cuál es tu prioridad? El fútbol ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Ay, me está cayendo aquí La acción prioridad Novedades Novedades Están esclavizadas Con una telenovela Y no quieren culto Entre semanas Solo sábado y domingo Una hermana Le da orden A su esposo Que no quería ir A la iglesia Está bien Quédese Pero me graba La novela ¿Sí? Eso es verdad Eso no es mentira Porque yo voy a ir Al culto Cosas extrañas ¿Verdad? Que pareciera No ser Amados hermanos Estar dentro Del pueblo De Dios Son extrañas Son carnales Alabado sea Cristo Prioridad Obediencia A la voluntad De Dios A pesar de lo inusual Del plan Josué Y el pueblo De Israel Obedecieron Fielmente Cada instrucción De Dios Su obediencia Fue Amados hermanos Clave Para preparar El escenario Para la intervención Divina Y poderosa De nuestro Dios En el punto Número 4 Encontramos La importancia De la fe Hebreos Capítulo 11 Y versículo 30 Dice Que por la fe Cayeron Las murallas De Jericó Así dice Por la fe Cayeron Las murallas De Jericó Hebreos Capítulo 11 Versículo 30 La fe De Israel En la promesa De Dios Y en su poder Fue fundamental Para la victoria Sobre los muros De Jericó La fe Amados hermanos Nos permite Ver lo invisible Y confiar En lo imposible La fe Es indispensable En la vida De todo Cristiano En el punto Número Número 5 Encontramos La importancia De la Perseverancia En la oración Yo no sé Cuántas veces Oran ustedes A la semana Voy a decir No al día Para ser más considerado Si una vez Por semana O Cuánto Alabado sea Cristo La importancia De la perseverancia En la oración Ahí está En el versículo 16 Durante los 6 días De la marcha Alrededor de Jericó El pueblo De Israel Amados hermanos Perseveraba En la oración Y la obediencia La perseverancia En la oración Es vital Cuando enfrentamos Obstáculos Amados hermanos Aparentemente Insuperables ¿Por qué? Porque nos conecta Con el poder Sobrenatural De Dios ¿Qué cosa? La oración Así como La lectura bíblica Nos conecta Con su carácter La oración También te conecta Con su Deidad La oración Es un punto Amados hermanos Que no tiene Mucha importancia Para muchísimos Creyentes Aquí a todos Les gusta la oración Pero hay muchos Creyentes Que Es lo que más Descuida La oración Y la consecuencia De ese descuido Es que no saben Ni qué Palabras O ni con qué Palabras Dirigirse A Dios Dice una señora Hermana De comillas No me gusta No me gusta La oración A mí Y les voy a decir Por qué Porque no sé Qué decirle A Dios Así Descaradamente No sé No tengo Palabras Yo para orar Así que estoy Justificada Que bonito ¿Verdad? Alabado Sea Cristo En el punto Seis Encontramos El derrocamiento De obstáculos Por el poder De Dios El siglo Veinte Habla de esto Al obedecer Amados hermanos Las instrucciones De Dios Los muros De Jericó Cayeron Por completo Demostrando El poder Soberano De Dios Sobre cualquier Barrera Ningún Muro Oralto O preso O lo que sea Puede resistir El poder De Dios Cuando Él decide Intervenir En nuestra Vida Muy difícil Puede ser Esa situación De la que No has podido Salir Y no has podido Salir Porque no Quieres Conectarte No quieres Arreglar Esa comunión O no tienes Fe En la palabra Y en la promesa De Dios Por eso No has arreglado Esa situación O por eso Dios No la ha arreglado Alabado sea Cristo En el punto Número siete Encontramos Amados hermanos La conquista De la victoria Mediante la Fidelidad Versículo 27 Dios es fiel Lo vengo diciendo Desde el principio La victoria Sobre Jericó No solo fue Una conquista Militar Sino también Un testimonio De la fidelidad De Dios A su pueblo Cuando somos Fieles Cuando somos Fieles A Dios Él cumple Sus promesas Y nos da La victoria Sobre nuestros Enemigos Espirituales En el punto Número ocho Encontramos La conclusión De la promesa De Dios Versículo 21 Aquí miramos Que finalmente Josué Y el pueblo De Israel Experimentaron El cumplimiento Completo De la promesa De Dios Cuando Cuando capturaron La ciudad De Jericó Y destruyeron Todo lo que había Dentro Excepto Como dije La casa O la habitación De Raab Y su familia Porque esta mujer Había mostrado Fe En el Dios De Israel Y por ello Fueron salvos Fue salva ella Y toda su familia Mostró fe Creó Creó Ella 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 Había mencionado Al Dios De los hebreos De lo que se había Enterado En Jericó Como Dios Salió Sacó a su pueblo De Egipto Y los milagros Que hizo con ellos En el En la marcha Por el desierto Ella sabía Todo eso Y había creído Que ellos Tenían un Dios Poderoso Y fiel Y por esa causa Ella escondió Aquellos dos Espías Israelitas Que habían Ido a reconocer Jericó Ella los escondió Porque había creído En el Dios De ellos Y con ello Le fue suficiente Para salvarse Entonces La historia De la vida De Josué Y el pueblo De Israel En la conquista De Jericó A nosotros Nos recuerda Amos hermanos Que con Dios De nuestro lado A nuestro lado Ningún obstáculo Dije hace un momento Es demasiado grande Ante el poder De Dios No hay obstáculos Grandes El grande Es Él Y su poder Y si no Escudriña la Biblia Y entérese De los poderosos Milagros Que Dios Ha hecho Cómo Cómo Abrió Camino En medio Del mar Para que su pueblo Caminara Cómo Le dio agua A través De una roca Cómo Él quiere hacer Él quiere hacer Maravillas A través De tu vida Él quiere hacer Un milagro En tu vida Solamente Tienes fe Creer Tener fe Y obedecer A su palabra No hay obstáculo No hay obstáculo No hay obstáculo que sea demasiado grande Para Él Entonces para terminar Si confiamos Si confiamos en su poder Dios Nuestro Dios Es grande Es poderoso Y que no hay obstáculo más grande que su poder Y que no hay nada que pueda amados hermanos proveernos como la gracia y voluntad de nuestro Dios Creamos Tengamos fe Como la mujer viuda Obedezcamos La dirección que Dios nos dé a través de su palabra Que sea prioridad Dios en nuestra vida Cuidemos el templo De su santo espíritu Templo no hecho por mano de hombre Dice verdad Cuide el templo del espíritu santo de Dios Esa es una responsabilidad Que tiene todo cristiano Es muy feo Muy difícil Decir que soy cristiano Sin esa promesa Si soy cristiano Y creyente de esta palabra Debo saber Debo entender Que soy templo y morada del espíritu de Dios Y Dios quiere ese templo Y Dios quiere ese templo limpio Porque el quiere habitar ahí No por otra cosa El quiere habitar en lo que es de el En lo que el hizo Que el Señor les bendiga Amados hermanos Que la paz de Cristo gobierne Su corazón Su casa Siento ofrecer oración Siento ofrecer oración Por alguna necesidad Alguien tiene una necesidad Viene un principio Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo A sus catorce años A sus catorce años A sus catorce años Nuestra vida Es un proceso En esta tierra Desde que nacemos Desde que nacemos Y aparecemos en esta tierra Da inicio En el ser humano Un proceso Yo he venido observando Aquí a María Morales A sus catorce años Y entiendo perfectamente El proceso Que tendría que hacer Pero le atrevo a decir Que él no lo considera Difícil Y tampoco imposible Porque sabe Que tiene a Dios De su lado Sabe que los tiene A ustedes Como buenos consejeros Sabe que tiene Un Dios poderoso Que le puede dar Conocimiento Entendimiento Y sabiduría Para lo que va A empezar Así que No temas Y no desmayes Solamente hay que Tener fe Creer Y tener como prioridad A nuestro Dios Y ante todo No olvidar Que somos Templo De su santo Espíritu Así que a donde Quiera que vaya El Espíritu Santo De Dios Ahí en ese templo Será La avianza Será La dirección Y será Conquistador Aleluya Yo sé que va a haber Éxito Va a haber Éxito Va a haber Victoria Y todos Nos gozaremos Aquí como Sus hermanos En Cristo La victoria De ustedes Es nuestra victoria Aleluya A no ser que alguien Sienta egoísmo Por ese proceso Ya estará pensando Que le vaya Como le vaya A mí no me importa No A nosotros Si nos importa Su victoria Es nuestra victoria Alabado sea Cristo Muy bien Entonces Vamos a dirigirnos En palabras de oración Con Ángel Gabriel Si Todos juntos Todos juntos Gloria a Dios Aleluya Padre en el nombre De Jesucristo Te presentamos Señor La vida De mi hermano Miguelito La vida De mi hermana Sandrita Te presentamos La vida De nuestro hermano Ángel Gabriel La vida De mi hermana Génesis Padre Santo Para que seas tú Oh Padre eterno Dios nuestro Bendiciendo primeramente Señor amado Esta familia Que ha permanecido Señor amado En tus caminos En tu palabra Que han creído Y que tienen fe Señor amado Y que están dispuestos A obedecer A tu palabra Y por lo tanto Padre Santo Sabemos Y creemos Por lo que tú Nos has declarado En tu palabra Que tú también Señor amado Harás Manifiesta Tu fidelidad A cada uno De ellos Presentamos La vida De Ángel Gabriel Padre Santo En ese proceso Que él va a empezar En sus estudios Oh si Padre Santo Yo creo Que tú Señor amado Darás Señor A la vida A este muchacho Esa sabiduría Y ese conocimiento Que viene De ti solamente Padre eterno Dios nuestro En el nombre De Jesucristo Señor amado Declaramos Y creemos Señor amado Que será Victorioso Señor amado Así como José Y el pueblo De Israel Fueron victoriosos Porque obedecieron A tu palabra Y porque Priorizaron Señor amado Tu palabra En su corazón Ayúdanos Padre Santo Guarda su salida Y guarda su regreso Cada día Señor A ese lugar De estudio En el nombre De Jesucristo Madre Santo Te pedimos También Sabiduría Y conocimiento Para sus padres Señor amado Para que ellos Sean buenos Consejeros Para sus hijos En el nombre De Jesucristo Madre Declaramos Victoria En la vida De Ángel Gabriel En sus estudios Hasta llegar A la meta Madre Gracias Señor amado Porque tú Eres bueno Eres fiel Señor A tu palabra Porque tú Señor amado Siempre has Manifestado Señor amado El cumplimiento De tu palabra Cuando obedecemos Y cuando nos ajustamos Y nos sometemos Señor amado A tu perfecta voluntad En el nombre De Jesucristo Todos juntos Padre Bendecimos A esta familia Aleluya En el nombre De Jesucristo Señor amado Creemos Señor amado Que tu presencia Señor amado Permanecerá En su hogar Y en cada uno De ellos A donde quiera Que se presente Sea tu nombre Glorificado Sea tu nombre Glorificado Sea para ti Toda la gloria Y toda la honra Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Gloria a Dios Gracias Padre Santo Por esta familia Señor Que te sirve Que te sirve Sea tu nombre Glorificado Toda la gloria Señor amado Sea para ti Mi Dios Amén 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 Bendito sea el nombre Señor Amados hermanos Amén Aleluya por esta palabra, verdad, que el Señor nos ha traído gloria sea al Señor vamos a, hermanos, a orar para ser despedidos estamos invitados mañana al culto verdad, de la tarde esperando en Dios que todos estemos nuevamente aquí, Señor, aleluya Padre Celestial Señor, te damos gracias en esta hora Señor, oh Dios mío gracias por tu palabra, gracias Señor por todo lo que tu Señor has obrado en nuestras vidas a través de ella, Padre Celestial te doy gracias, bendito Rey poderoso por el tiempo, Señor, en el cual estuvimos aquí, adorando bendiciendo tu nombre, Señor, gracias por tu fortaleza, oh Dios en este momento, sea tu nombre bendito en cada uno de nosotros, Señor que vayamos en paz a nuestros hogares, Padre Santo de la Gloria paz en el nombre de Jesús amado Rey, sobre cada corazón Dios mío, sobre cada vida aquel que vino enfermo, yo sé que vas sano, Padre Santo, oh bendito Rey de la Gloria, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y el pueblo del Señor dice amén Dios mío, Señor Están grandes sus niñas, ¿no? Sí. Yo ya tengo dos niñas. Yo ya tengo dos niñas. Tres niñas. Tres niñas. Tres. 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamá!